Hola, vamos a hacer el desafío 44, la consigna 2 de la página 84. La consigna 2 dice, el papá de Esteban ahorró para comprar un coche. Actualmente tiene $30,456. Visito varios sitios en internet para conocer los precios y los modelos y las opciones que más le atrajeron fueron, y nos da el inciso A, $35,070, inciso B, $49,307, inciso C, $41,005, inciso D, $57,050. Escriban con letras las cantidades que se piden a continuación. Bien, ¿para comprar qué coche le falta menos dinero? Primero nosotros tenemos acá, ¿cuánto es lo que tiene él? Él tiene $30,456. Si nosotros comparamos esa cantidad con la que está acá, pues para cuál es la que más se acerca, pues es el inciso A. El inciso A, ¿qué es? Dice que lo escribamos con letra. Son $35,070. ¿Cuánto le falta? ¿Cómo sabemos cuánto le falta? Pues restamos a esta cantidad menos lo que él tiene. Entonces son $35,070 menos lo que él ya tiene ahorrado, que son $30,456. 0 menos 6 serían 10 menos 6, 4. Este se convierte en 6 menos 5, 1. Este sería 10 menos 4, 6. Y este se convirtió en 4 porque le prestó. Entonces 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. Entonces a él le faltan $4614, pero nos dice que todo lo pongamos con letra. Entonces vamos a escribirlo. Entonces se escribe $4614. El inciso B dice, si quisiera comprar el coche más caro, ¿cuánto dinero le haría falta? El más caro es $57,050. ¿Cómo sabemos? Igual que en el anterior, tenemos que hacer una resta para saber cuánto le falta. Entonces restamos $57,050, que es lo que cuesta el coche D, menos lo que él ya tiene, $30,456. Y hacemos la resta. 10 menos 6, 4. Este se convierte en 4. 4, serían $14, ¿verdad? 14 menos 5, 9. Este que ya sea un 9, sería 9. Menos 4, 5. Y este pues como le tuvo que prestar, porque era un 0, 6 menos 0, perdón. 6 menos 0, 6. Y 5 menos 3, 2. Le faltan $26,594. Vamos a escribirlo también con... Entonces son $26,594. El inciso C dice, ¿qué cantidad de dinero hay de diferencia entre el coche de menor precio y el de mayor precio? Cuando hablamos de diferencia otra vez, tenemos que hacer una resta entre el D y el A. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y decimos, $57,050, menos $35,070. 0 menos 0, 5 menos 7, pues tendría que pedir prestado, serían $15, menos 7, 8. Y este se convirtió en 9, porque a este le prestó 9 menos 0, 9. 6 menos 5, 1. 5 menos 3, 2. La diferencia entre el más caro y el más barato son $21,980. Lo ponemos con letra y queda $21,980 pesos. Así termina este desafío. La consigna 2. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.